Bueno gente de YouTube, no sé por qué muy bien, pero a YouTube se le ocurrió borrarme uno de los videos Como ustedes sabían, ya había sacado la parte 1 de Matías Ponce Experto en Todo Y la parte 2, bueno, a YouTube se le ocurrió, por alguna razón, borrarme la parte 1 Así que solamente está la parte 2 Así que acá resubo la parte 1 Si quieren volver a verla, pueden volver a verla Si le pusieron dislike, vuelvan a ponerle dislike Si le pusieron like, vuelvan a ponerle like Eso es lo que más me interesa, puntúenla como la habían puntuado Y nada, acá la vuelvo a resubir para la gente que no la pudo ver Porque solamente me la dejaron un día y me la borraron Así que bueno, acá está de vuelta No tengo nada más que decir, los dejo con el video Gracias, los amo Gente de YouTube, venimos hoy con un nuevo Matías Ponce Experto en Todo Mi mamá hizo una recopilación de varias preguntas Que las sacó de sus propios comentarios Y me las va a hacer a mí, yo no sé cuáles son Y las voy a responder con toda mi sabiduría y toda mi inteligencia Y no solamente eso, sino que a cada uno de los que salgan en la pregunta Les voy a mandar un saludo en el video Así que miren todas las sorpresas que hubo para este año nuevo Increíble, impresionante, Matías Ponce Penebronce No se pueden quejar, una poronga grande así como este termo Mirá lo que es esto, una pija gigante Primera pregunta, Tiago Silveiro pregunta Si somos un proyecto de los extraterrestres Bien, Tiago Silveiro, te mando un beso Gracias por la pregunta Y lo que me pregunta Tiago es Si somos un proyecto de los extraterrestres Bueno, claramente Claramente somos un proyecto de los extraterrestres Pero ¿qué pasó? El tema es así Los humanos no existían Viste, estaba el planeta solo Que había plantas Y había nubes Había cielo Y había algunos pájaros nada más Y capaz que había caracoles y esas cosas Pero no había humanos No había nada de eso de humanos Entonces Bajan los extraterrestres Viste, dicen Bueno, acá no hay nadie Acá tenemos que poner algo Bueno, le dice el otro Nos ponemos un mercadito Nos ponemos un almacén ¿Quién nos va a comprar, boludos Si no hay nadie? No hay humanos Claro, dice el otro Tienes razón, no hay humanos Tenemos que poner humanos Para que nos compren en el almacén Dicen, bueno Entonces inventan el humano El ser humano ¿Entendés? Inventan el ser humano Por un almacén Que ellos se querían Ellos vinieron a los extraterrestres Y bajaron a la tierra Y dijeron Yo acá a mí quiero poner un mercado Creo que era un mercadito Un polirubro Querían poner Vendían de todo Viste, un poquito de todo Un todo por dos pesos Un todo por dos pesos No decían que los extraterrestres Eran más inteligentes No, son inteligentes ¿Cuántos todos por dos pesos Hay ahora en la tierra acá? Ahora No sé cuál Hay millones Pero la primera idea De poner un todo por dos pesos En la tierra Fue de los extraterrestres Por eso son los más inteligentes La cuestión es que se olvidaron Que no había humanos Entonces dice Pero boludo ¿Quién nos va a comprar En el todo por dos pesos Si no hay humanos? Primero tenemos que inventar Los humanos Dicen los extraterrestres Entonces agarra Dice Tienes razón Le dice Jorge Vamos a hacer Jorge era el otro Le dice Vamos a hacer Unos humanos Para que vivan acá Y ahí hace Trácate ¿Viste? Sigue así Porque los poderes Son así Trácate Se hace un ser humano Así ¿Viste? Y apenas nace Se tira un pedo el humano Dice Ya empezaste mal Le dice el extraterrestre Y el humano dice No sabía hablar todavía Bueno Ahora vamos a crear una mujer Para que se reproduzcan ¿Viste? Así Fabián Le dice ¿Creaste a la mujer? Y se dispersa el humo Porque había un humo Por el poder que tiró Fabián Se dispersa el humo Y había una mujer preciosa Ahí que la habían creado Tenía pito La tuvieron que matar Y crear otra Ahí se dispersa el humo Y ahí sí Habían creado una mujer Con vagina Pero la cuestión Es que somos un proyecto De los extraterrestres Todo 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 por un todo Por dos pesos Por un mercado Que se querían poner en la tierra Cuando no había nadie en la tierra Entonces Tiago Esa es la respuesta a tu pregunta ¿Somos un proyecto De los extraterrestres? Por supuesto que sí Todo por un supermercado Que se querían poner en la tierra Gracias Tiago Un beso Siguiente pregunta Eric pregunta ¿Quién descubrió realmente América? Bueno Eric Bueno un saludo para Eric ¿Quién descubrió realmente América? ¿Fue Colón? ¿Fueron los vikingos? ¿Los indios ya estaban viviendo ahí antes? Ninguno de los tres Eric Ninguno de los tres América la descubre realmente Walt Disney Así como la escu... No pará Dejame que explique por qué Pero no Si se cagan de risa Antes que yo empiece a contar No se puede Lo que pasó fue así Viste que Walt Disney está congelado Escuchá Te la cuento El tema es así Yo te lo explico Dale boludo Dejame contar la historia Estaba Colón En el barco Yendo a descubrir América Estaba en el barco Estaba en el barco así Y estaban ¡Eh! ¡Eleven ancla! Dice Porque era de Racing Colón era de Racing Entonces ¿Qué pasa? Walt Disney En su tiempo Consigue una máquina del tiempo Que se la mandan del área 51 Porque él era un tipo tan famoso Y tan millonario Por todas las caricaturas Que había creado Que había conseguido Una máquina del tiempo Que se la mandaron Yo puedo ser el descubridor de América Directamente con esta máquina Que te encontré en las manos Toca el botón Pone la fecha ¡Tac! ¡Pla! ¡Pum! Desaparece De donde está en ese momento Con la máquina del tiempo Y aparece en el barco de Colón Mientras Colón gritaba ¡Vamos Racing! ¡Vamos a la academia! Colón era de Racing Te lo expliqué recién Aparece en el barco Walt Disney Enfierrado hasta las tetas Tenía arma por todo el lado ¿Qué pasa? ¡Cávese! ¿Qué pasa? Soy Walt Disney Se queda Colón Y todos los que estaban en los barcos Se quedan así ¿Viste? ¿Qué? ¿Pero quién sos? ¿Qué es lo que sos? Soy un ser humano Vengo del futuro Tengo acá una máquina del tiempo Boludo Le dice ¡Mirá! Y le muestra acá una Le muestra así Le dice ¡Mirá la máquina del tiempo que tengo! Boludo ¡Mirá los botones que tiene! Y viste Y Colón no sabía Lo que era una máquina del tiempo No sabía lo que eran botones Claro No existían los controles remotos En la época de Colón Era una mierda todo en esa época Aparece Walt Disney En el barco De repente Y los mata A todos A tiros A tiros Los Una masacre En el barco de Colón Los mata Y se queda con el barco de Colón Ahí piloteándolo ¡Waah! Llega a América Pone un pie en la tierra Y dice ¡Yo! ¡Walt Disney! ¡Soy el descubridor de América! Y se escucha el eco Porque como era una isla ¡Waah! 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 Claro Porque había eco Porque era una isla Boluda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Como después en los libros de historia No se podía poner Walt Disney Tenía una máquina del tiempo Viajó Lo mató a Colón Y descubrió la América Porque siempre su sueño Fue el conquistar América Pusieron que la descubrió Colón Y a la mierda Pero la realidad Mi amigo Eric fue ¿No? La realidad Eric Es que Walt Disney Fue el real El verdadero Descubridor De América Indy Mendoza Pregunta ¿Por qué el sol Está tan caliente? Bueno Indy Este Un beso para vos Está saliendo en pantalla ¿Y qué me preguntaba? ¿Por qué el sol Estaba tan caliente? ¿Por qué el sol Está tan caliente? Bueno El sol Está tan caliente Porque le tienen Las bolas Por el Por el suelo Al sol El sol Está caliente Porque está recaliente El sol Antes Estaba frío ¿Dónde estaba? El sol Donde estaba Estaba frío Ahí ¿Viste? En el sistema solar Estaba frío el sol Estaba tranquilo Nadie lo molestaba Y de repente ¿Quién se acerca así? ¿Quién es? Míralo Mercurio Mercurio que se acerca A molestar A molestar Mercurio Y si él le acerca Y este Y este Pará Y este Y el sol Ya Le están Le están sacando espacio Y lo mira ¿Viste? ¿Qué hace acá vos? Mercurio Nada Le dice Mercurio Nada Se hablaban ¿Se hablaban? Entre ellos ¿Qué hace acá Mercurio? ¿Qué hace acerca A mi territorio? Nada Dice Mercurio Yo me estoy acercando Nada ¿Quién se acerca Por acá después? No, no sé La tierra La tierra Se le acerca Al sol Y se empieza A poner caliente ¿Viste? Se van 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 Porque Porque le molestaba Era su territorio Imagínate Él es el sol No es un planetita De mierda Es el sol No te podés Meter en su territorio Entonces claro Se acerca Mercurio Ya había quilombo Se acerca A la tierra Se enoja más todavía ¿Qué haces acá Tierra? Nada No estamos haciendo nada Estamos con Mercurio Que no estamos acercando No pasa nada Tranquilo Le dice La puta madre Que nos parió Se van A lavar Las tetas Todos Los mandó A lavarse Las tetas Y el sol Se prende fuego Le invadieron Su espacio Se prende fuego Y quedó caliente Para toda la vida Esa es la verdad Así es porque El sol Está tan caliente Se enojó Se enojó Boluda Se enojó Gente de Yutun No se pierdan La parte 2 Que está ahora Que sigue después De esta Y si estás viendo La parte 2 No te pierdas La parte 1 Porque hicimos Una parte 1 Primero que está atrás De Matías Ponce Experto en todo Entonces Si estás viendo El que dice parte 2 No te pierdas El que dice parte 1 Y si estás viendo El que dice parte 1 No te pierdas El que dice parte 2 Y si ya viste los dos Volví a mirarlos ¿Sabes por qué? Porque la risa Cura el alma Solamente eso Y me voy triunfal Con esa frase Gracias doctor Bueno Muy amable Doctor Chabuin Doctor científico Experto en todo Que le vaya muy bien Que tenés el brazo robótico Vos también No Que boluda Que sos Mirá No Pero si sabés Que anda mal Pero si sabés Que anda mal Y vos lo activás Sabés Que tengo un brazo robótico Y vas Y le das así Para que se ponga Ahora De tal Buah Buah Buah